Bueno, no queremos hacer esperar a entrevistado, es abogado, profesor universitario, especialista en Derecho Procesal Institucional y Derecho del Trabajo, es un hombre que nos ha desaznado muchas veces y que es David Duarte, que tengo el gusto de presentar. ¿Cómo te va, David? Luis Laugé para Trabajadores y Empresarios. ¿Qué tal? Buenas tardes, Luis Laugé. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien, muy bien. Un gusto estar otra vez comunicado con usted. Bueno, le agradezco muchísimo. Por supuesto que yo hice una interpretación judicial respecto del tema de la Corte y también política respecto de la oportunidad de hacerlo cinco días antes para suspender y lo que me parece que era una desproporción de la Corte hacerlo de esta manera y no con tiempo y no tocando el tema de fondo que tiene que ver con las reelecciones. Pero digamos, ¿qué le parece a usted o cómo analiza esta decisión de la Corte respecto de las elecciones anuladas o suspendidas en Tucumán y San Juan? Bueno, en principio lo que advierto es como cierta manipulación de los tiempos, lo cual es grave. Es grave por lo siguiente. La Corte tiene muchos casos pendientes y hace muchísimo tiempo que no los resuelve. Y otros lo resuelve inmediatamente, como ocurrió en el caso de la presencialidad en materia de educación cuando la RETA le pide a la Corte que se pronuncie, lo hizo muy rápido. Y ahora ya tenía opinión formada porque en el caso tanto de Evolución Liberal contra San Juan como el otro caso de Tucumán, en ambos ya tenía opinión formada. Si cita un precedente de Santiago del Estero, es decir, si ya tenía opinión formada al respecto, ¿por qué esperó tanto? Y digo, ¿por qué digo que esperó tanto? Mire, Evolución Liberal inicia la demanda el 10 de abril. Perfecto. El día 12 de abril, la Procuración General de la Nación, Ministerio Público Fiscal, recibe el expediente y al día siguiente hace el dictamen y lo remite la Corte y la Corte lo recibe el 13 de abril del 2023. Es decir, que ya el día 14 de abril estaba en condiciones de pronunciarse. Es decir, si el Ministerio Público se pronuncia en un día, ¿por qué la Corte no puede pronunciarse también en un día? Sabiendo que hay antecedentes. Es decir, lo resuelve porque, a ver, una cosa es lo que nosotros podemos opinar respecto de la redacción de la Constitución de San Juan, el artículo 175, que es bastante ambiguo, confuso y que podría tener una interpretación posible. Interpretación posible que debe ser, en mi opinión, resuelta por los jueces de San Juan. Porque se trata de la Constitución de San Juan. Y una vez resuelto por los jueces de San Juan, hay que resolver la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y no es una Constitución novedosa, es una Constitución a la cual se le impugnan según las circunstancias. Entonces, digo, si las cuestiones son institucionales, como dice la Corte, que acá hay una cuestión de relevancia institucional que afecta al espíritu republicano, ¿por qué no lo hicieron cuando apenas se sancionó la Constitución? Sí, indudablemente. Esa es la conjuntura. Ahora, fíjese usted que si nosotros ya tenemos posibilidades de pronunciarlo, por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a partir del 13 de abril, ¿por qué lo hace justo un día después en que el resultado de las elecciones que hay en Jujuy, La Rioja y Misiones, muestran un panorama político que pone en jaque a la posición que venía, viento en popa, según los datos estadísticos que venían mostrando los medios masivos de comunicación? Claro, Duarte, permítame una cosita. Es que ahí es donde, por supuesto, que nadie va a ver, nadie con uso de razón, ni usted ni yo, vamos a quitarle, a ver, decisión de carácter político a la Corte. No son argentinos, todas las cortes del mundo toman de alguna manera decisiones políticas amparadas en lo judicial. Ahora, el tema es que lo hacen, según usted, y lo grave es que se toma con una decisión sobre el pucho, le dan cinco días nada más ahora para resolver, y de hecho suspende una elección, y ahí es donde quiero su opinión también. ¿Es un exceso suspender una elección de parte de una Corte? No solo que es un exceso, sino que es una gravedad institucional, realmente en un país donde estamos en crisis económica, el dinero que le sale a estas provincias, suspender las elecciones, provoca un impacto muy fuerte. Yo he escuchado políticos de la oposición hablando de legisladores que debieran rebajarse el salario, ¿no? Los he escuchado, en todos los medios están hablando ahí que hay que rebajar el salario, qué sé yo, y aplauden un fallo que tiene una afectación millonaria en la cerca de estas provincias. Pero, a ver, seamos coherentes, esto es un impacto en los recursos del Estado impresionante. Ahora, más allá de la irresponsabilidad, estamos hablando de una Corte que está en un contexto de juicio político, de denuncias cruzadas, de vaciamiento de la obra social, que era una obra social modelo, la obra social del Poder Judicial de la Nación, era una de las mejores obras sociales, y la fundieron. Y acá se tiran la pelota una a otro, que si es Maqueda, que si es Lorenzetti, que si es Rosati. Acá son responsables todos porque es un tribunal colegiado. Acá no hay que, ah, no, pero era Fularito el que se encargaba. No, este es un tribunal colegiado, son los cinco miembros que estaban vigentes cuando no respetaron tener un directorio tripartito de la obra social, porque era tripartito, tres cargos, uno solo habían nombrado, y a los otros dos no lo habían nombrado y son responsables los cinco que estaban en ese momento. Y ahora se viene a desgarrar las vestirudas, a responsabilizarse, Lorenzetti que se desentiende, le echa la culpa a Rosati, Rosati que le echa la culpa a Lorenzetti, es decir, diciendo, no, pero en realidad el que se encargaba de esto es la Maqueda, yo no tengo nada que ver, esto es el juego del huevo en este, ¿no? Pero ahora, digo, esta corte que está siendo sospechada, como está en este momento en juicio político, no tiene autoridad moral para pronunciarse de la manera que lo hace manejando los tiempos políticos. Y esto me llevó a una reflexión siguiente, ¿por qué razón ponemos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación que tiene que resolver casos serios en materia constitucional, personas que vienen de la actividad política? ¿Por qué no se ponen juristas en ese lugar? Que necesitamos gente que piense del derecho, no que piense políticamente. Yo no niego la función política de una cabeza de poder como es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero lo debe hacer con criterio jurídico, no con criterio político. Este es el tema de siempre, doctor Duarte, porque ayer, mientras lo escuchaba hablar a Rosati, y que dicho sea de paso, habló en una conferencia en la Cámara de Comercio Argentino-Norteamericana, y habló de cómo la institucionalidad del manejo monetario y de la moneda parecía un presidente de la Nación y no un presidente de la Corte, porque en todo caso es una prerrogativa que tienen Sergio Massa y Alberto Fernández, ¿no? Los haya votado o no. Pero imagínese usted que una persona que ejerce la magistratura no puede estar diciéndole a la población cómo puede interponer un amparo en caso de que se embelece el billete, de cómo puede hacer un reclamo. Ahí le está tirando letra a los abogados para que metan amparo, hagan cuestionamiento. Es decir, a ver, tiene que tener la posibilidad de desentenderse, digamos, de las cuestiones coyunturales. Los jueces en su función hablan por la sentencia, no pueden hablar en otro contexto. Bueno, en este caso Rosati tomó... Hablando de que esto de que una necesidad y un derecho no era posible. Pero ¿es político o es un juez? No, además ha tomado un protagonismo y después me parece a mí la oposición, inclusive en algunas declaraciones de sus... Mostraron tanto entusiasmo los dirigentes de la oposición por el fallo de la Corte que para mí Patricia Ulrich, que es una dirigente experimentada, comete un error porque manda un Twitter diciendo les paramos la reelección a los gobernadores, a estos gobernadores feudales. Bueno, este es otro tema, porque lo que yo decía al principio es si no es correcta la reelección, la re-reelección y demás, es otro tema jurídico que tiene que analizarse con tiempo. Ahora, al mostrarse así, Patricia Ulrich se muestra en concordancia con el fallo de la Corte. Es decir, la Corte beneficia... El problema que no es que se muestre... Porque ella, su reflexión no es una reflexión jurídica, sino que es una reflexión de manejo de poder. Claro, totalmente. Es decir, al decir le paramos, es casi un barra brava que se jacta de haber blandido sus armas frente a un supuesto enemigo. Claro, claro, claro. Así que me parece que eso es más para el diván que para la reflexión. Bueno, después vamos a hablar con un psiquiatra, después de usted, en serio, le digo, por el tema de la violencia política, porque es más de... Estoy utilizando, y no me quiero meter en otro tema, porque ya es otra cuestión que también vamos a hablar en otro momento con usted. Pero esta cosa del enemigo kirchnerista, del enemigo peronista, del enemigo liberal, de los enemigos donde esta clase política trata de enemigos a rivales políticos con los cuales después se tienen que sentar en el Congreso. Hay una manifiesta violencia, me parece, política, que gracias a Dios no tiene que ver con las armas, pero si lo dejan a mi ley, capaz que va con un ametrallador y mata a todos. Bueno, mire usted el clásico del domingo. Un árbitro que resuelve, ya faltando poco para terminar el partido, un penal que obviamente es discutible, que resuelve de una manera que es discutible, y un jugador que provoca, no, insista a la violencia, y se genera toda una ahí trifulca, que uno de eso puede sacar un análisis y puede trasladar el problema de la sociedad argentina. Es decir, nosotros estamos transitando por un camino bastante negativo y no podemos aceptar violentos en la política. Este señor llamado Milley, que tiene una actitud violenta, agresiva, que obviamente genera en una determinada cantidad de personas de la población una adhesión, porque bueno, uno está un poco hastiado. ¿Y cómo no va a estar hastiado si los jueces que tienen que resolver conforme la Constitución, conforme a criterios jurídicos, resuelven conforme criterios políticos, y no solo criterios políticos, sino favorable a determinada corriente política, y que se ha visto de esta Corte en los últimos, diría yo, de 2014 para acá, una actitud bastante sospechada, por eso ha sido motivo de juicio político. Entonces, debemos preguntarnos qué sociedad queremos. Ahora, doctor, déjeme una cosa. Primero quiero también acotar que lo hace el fallo de la Corte, se produce en el mismo momento que la secretaria de Gerardo Milman, una mano derecha de Patricia Bullrich, en el estudio de Patricia Bullrich, según dice la propia exsecretaria de Milman, borra pruebas respecto del intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner. olvidémoslo que si es Cristina o no, pero de una en ese momento vicepresidenta y en este momento vicepresidenta de la Nación, es decir, y quiero decirle si es una manera de distraer también con este fallo, y otra cosa, el gobierno tiene resortes legales sin pasar por encima del Poder Judicial como para parar esta ofensiva sin que quede esto, como lo hace la Corte, sin pasar por encima de otro poder. ¿Tiene resortes para parar este pronunciamiento político? En mi opinión, el resorte que tiene es el juicio político, como se está llevando a cabo, y estos son los últimos manotazos que están dando. No nos olvidemos también la declaración de Marchi en el juicio político donde manifiesta una serie de situaciones y irregularidades respecto de Rosati, de cómo recibía dinero, su chofer le llevaba dinero a la casa, de cómo compró aparentemente jueces en una causa penal que se le estaba llevando por enriquecimiento ilícito, es decir, hay una serie de cuestiones que se han desatado en el juicio político, el cual incluye personalmente a Rosati, que son situaciones, bueno, que están dichas, y claro, llama la atención que en ese mismo contexto donde la noticia trascendente es esa, tiran una noticia bomba, ¿no?, donde distrae la atención y obviamente acapara toda la atención, porque la lectura que tenemos que hacer es, la elección tanto de La Rioja y Misiones, donde el oficialismo viene ganando, este fallo viene a frenar un tiro por elevación que va adelante a las elecciones que se vienen en La Pampa, en Tierra del Fuego, donde si bien en Tierra del Fuego tenemos ahí un radical, pero es un radical que apoya el proyecto kinerista, es decir, tenemos a Siloto en La Pampa y tenemos a Gustavo Saez del Frente Renovador en Salta, es decir, esas son las elecciones que vienen, y para mí este fallo, viendo lo que había sucedido el domingo 7, ¿no?, en Misiones y La Rioja, dijeron, bueno, vamos a poner paño frío a esta andanada de gobernadores que están ganando y que, obviamente, en este escenario político vendría esto como anillo al dedo para generar también otro clima distinto, diciendo estos feudos que vienen a avanzar contra la democracia y la república, pero es discursivo eso. Claro, pero ¿en qué manera puede perjudicar ese fallo de la corte? ¿Usted quiere decir que puede haber otro fallo de la corte que perjudique esas elecciones también? No, no, el impacto que genera en la población en general. No, más bien, más bien, totalmente. Después se hacen las elecciones y ganan. Es un impacto político más que nada, no es un fallo jurídico. Exactamente. Bueno, doctor, yo le agradezco muchísimo la participación porque nosotros de acá no ponemos en duda si el fallo de fondo que tiene que ver con las reelecciones o no es opinable y tendrá que resolverlo a la justicia. Lo que no me parecía es que era... Me parece que estaba manejando un tema político la corte que, bueno, no correspondía, ¿no? Y usted me lo confirma. Le agradezco mucho la participación. ¿Tiene alguna cosa que decir? No, no, simplemente es que la corte tenía oportunidad de pronunciarse en abril y esperó a las elecciones del domingo para pronunciarse el martes. Y además le digo, votan de manera virtual. No necesitan venir a Buenos Aires para votar. Es decir, el hecho de que sea los martes es circunstancial. Pueden votarlo en cualquier momento y a cualquier hora porque es virtual. Exactamente. Doctor, le agradezco muchísimo la participación de trabajadores y empresarios. Lo vamos a llamar porque la corte ha tomado un vuelo inusitado y estos temas judiciales son buenos para seguirlo. Le agradezco muchísimo la participación en el programa. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. David Duarte, abogado, especialista en Derecho Procesal Institucional y Derecho del Trabajo. Estuvo en trabajadores y empresarios. Gracias. Gracias.